hola bienvenido hello welcome en this video will be working on this this is the side of the tire or a tire from a bronco esta clase bronco this bronco it is so nice I don't have by accident I deleted the picture and the video so I am making a video how you can make that a tire cover this bronco cost more the hundred thousand is classic one is the interior is a red and white in the car piso red voy a estar tapizando lo que es esto que ustedes ven acá este es una insolación aperlada con la que se ha figurado la llanta de un bronco que cuesta más de 100 mil dólares todo el interior es rojo y blanco por accidente yo borré el vídeo y las fotos de ese carro y lo cual me arrepiento pero fue un accidente y estoy tratando yo de hacer lo que es la y la llanta porque el bronco tiene en donde va la llanta atrás pero no tiene la llanta no tiene el rinzo yo estoy haciendo la figura para tapar en donde se ve eso que es como llanta sodis bronco habla y cap yo no anda baja laica a play world at ayer el co en discaídas en heart at ayer su ajá tú a mí de santín laical la y de chay potas ayer de najastú me da con el fordating so dice valerí dices a per la insolación en israel raf reina o en isla y cada plane funda trabaja toca al libro venena jacos andy ahorita está como muy tosco tengo que lijar lo tengo que dar la forma de la llanta arriba está como plano y tengo que darle la forma es a ustedes van a ver el proceso como es que se hace eso y bolsillo de procesado y java y sanded en ayú que sirva y dejaba la cagut hija son escuro y de dos escudos java la canad en das web me quedan díaz team time to the car esos tornillos que ustedes ven ahí son los que entra en unos hoyos allá en el en donde va la llanta supuestamente y ahí donde yo lo voy a apretar con unas tuercas a esta este a este tipo de insolación no se le puede poner el pegamento que se usa normal los tapiceros no porque ese pegamento se come esto se lo come no se puede aplicar ese tipo de pegamento con disca inda material a perla insolación yo que en la pública de regular gruta no se tratan will you for cari intervisa diferente en la club y como pueden ver ahorita estoy lijando estoy utilizando un raspador de queso para lijarlo y ven que rápido se come lo que es el fondo hay que se reina vayan sandén en este raf para jactos and all around to try to get the right shape y me disting es muy si deja tu voz hay hay que usar sand de fordú dis para que hay tanto en disco y vicos de güey yo sí yo que en dueño estante en la iris estoy útil yo puedo utilizar un molinillo algo para lijar esto pero lo estoy haciendo así a mano para que vean de que así se puede también el cliente quiere esto bien bien este duradero quiere que se le ponga esta espuma está costo no cuando van disquita indica está el cove heavy duty igual la caída parking la igual la caída fund y se hagan karim with the night pueden ver de que lo estoy cortando con un cuchillo dices y si tocar para cortar esto es muy fácil lo estoy cortando un cuchillo este cuchillo tiene es como una sierra también y me facilita mucho lo como para muchas cosas tengo de varias medidas tengo unos bien delgadito que son para cortar metal así más o menos tierra como éstas y éste lo compro más que todo para esto y sí y si después dispones y si tú sándo tú dice y selección es muy fácil de alejar esto con este aparato que tengo pero está quedando toscos tío raso a jato me disting es muy a ver importa y voy a estar pensando en algo en tu cover my nose de casa y coin to use a a power to to do this me voy a tapar la nariz porque voy a empezar a utilizar lo que es la herramienta la de aire y esa no tira toscola lo el acerrino lo tira toscó lo tira bien finito bueno hay chaito que da da chef el chaito me distingue la catar y vender es una ganabilidad hay ganabilidad fin en la uvas tú sanders me disting es muy ahora tengo que elijar voy a hacer esto bien lícito y si dices and the mosto de bar y sabios descain de tu el tipo word con gusto de ellos descain de tu esto es una a un aparato que tengo para lijar le pongo una lija bien finita y esto lo usa más que todos los baristas también los que trabajan madera lo usan y los tapiceros también usan esto esto es bien importante en la tapicería bien importante te hizo importan por el postre educar interior wii us is kind of tour el la funda que haga para esto tiene que llevar como fun porque así la pidió al cliente está coberta reme por disting y actúa la ley guan y al liso aney a back in front picas de la casta marwan y wans laika sant y don juan ya estaba en el inter y wans ante en la isof en la época en la vida van en la gana me distan vida sí pues voy a hacer esto es la banda el material de la banda y lo quiere con espuma le estoy poniendo lo mínimo de espuma le voy a poner a la banda lo ponen un cíper para que pueda adentrar fácil se le puede poner ver con yo que yo a ver con la banda para volver de verdad sí por heavy duty sí por hoy ya está güey yo vivo yo con tu cadena porque no va en orme y suerte es cual material si usted no es tapicero está haciendo algo así asegúrese de lo que esas escuadras el material bien importante si la banda si el material tiene la banda con el aumento tiene a 11 pulgadas yo no más le doy 12 pulgadas media y media de aumento y fiesta van a light a 12 inches guay ahora que vía a torching y fija actual hay vitor tin jacen 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 en son estas van a van a la parte de regula javla y si pretas tiffen si a la banda que va a tener si pero si tiene este 12 pulgadas ya con el aumento le voy a dar 14 porque lo dobló la banda guarda si te vulgo y fija todo hay que fortín vicos hay por juan y un guansaje de panten guanichas de agua de esa época van micos a disca y giron guanacidas y por este cliente no quiere ver el cipas o el cipas va a ir escondido bajar tu aire en la cipa me cogieron buena serie y hubiese estar a victim y figuera experto en car interior y uno auto dice mi vídeo maynac bonito que viva a mí hoy día pico yo reinos o tengo el mayor guay sin despedir si eres un experto en tapecería amor este vídeo no te enseña nada nuevo pero tomó todo y la gracia por estar viendo el vídeo y das one piezas paro de van en hayan correct this line vicos hay m de crook y navi dices shui además de remarque esa raya porque está un poco torcida pero ahora ya está bien ahora le estoy marcando en donde yo le voy a hablar tal line de reyes mar y es para el cuerpo y tu pole no hay guay tu sentimiento ayer esta línea que le marqué la que le voy a doblar y voy a hacer lo mismo aquí porque para la banda como va a llevar cipas son dos piezas y esta es la banda ahora la corto en haya despisa y cadis pisa a put extra a dejar la rica aquí la trinta extra un toro esta pista el cover y java tap el look like y feliz y listas en bárbicas hija for a tres club entonces creo a tu bien hacerte en posición dos o hijas tuja esta llanta que a pesar de que es redonda pero tiene lo que es la parte de arriba por la forma de los tres tornillos que lleva abajo lo estoy marcando y aquí hay diferentes diferentes maneras de marcar lo pueden poner el material abajo y poner la llanta arriba y marcarlo de esta difusión guay jayuken choice de esa vaina yo que puta vaina en yo que pueda a la taller con tapota vaina y estrella la ronda en youtube y guarde ve el es necesario tu favor yo soy 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 yo pero en esta ocasión le voy a dar tres cuartos de aumento el zipper va a estar a estar la parte de abajo ahí va a llevar el zipper de ron de baron will have a zipper hay coin to divide this tire by half la minda de cover by half de las putas y prender yo quisiera tomar con das hay voy a dividir lo que es este material en dos y le voy a poner una marca porque es ahí en donde va a empezar el zipper así como va a ir voy a cortar todo esto y ya lo corte ahora lo que voy a hacer estoy marcando la otra parte porque las dos partes son iguales de estas chupices bueno para que soy con tocar y negocio y ese eléctrico si se aron light tú a a cargo y dice a tu lado en el vídeo de casa no es mi bar y javis tiscando tú no me gusta utilizar esta herramienta en los vídeos porque no todos la tienen y nomás les quiero dar a demostrar de que con una tijera cualquiera se puede cortar material solo que tiene que estar filudo yo que en cádiz fue enica indecisa ya me hizo todas y se bichar jaren with this tour is so is special y en production y fijo intucar a la lápiz o marica de citar right to tocar la lápiz si van a cortar muchas piezas este es la pieza la herramienta necesaria para cortarlo y le salva tiempo hace un tiempito hace unos días yo hice 140 botas para una palanca de velocidad para palanca de velocidad de 140 botas y cada bota la componían cuatro piezas todas llevan sobre costura con ese aparatito la corte en menos de el proceso nomás de cortar en menos de 10 minutos todas esas piezas en menos de 10 minutos le estoy poniendo el zipper note aquí le tiró una costura y después dicho un tap pico saini dis macho to fold de de ver a la tiu a way a you can do this team barriando en después si fuerza y por stitch hay una manera de cómo hacer esto yo primero le puse una costura para que quiebre el material no tenía y lo estoy cosiendo no tercipro y felicidad si pese a evitores y por estos campos a la ipo en el chute check de machín dijo yo estar soy vico yo no cuento es que es quita reduan yo soy no preta chet y estoy cosiendo eso hayan subiendo dicen yo que sí ok for this piscina la vídeo yo rey no hard to this para esto no es la gran cosa esto es algo normal es que se hace todos los costureros tapiceros saben de esto y esta pieza también para poner esta pieza hay que poner la misma sobre costura pero aquí le estoy poniendo la costura al revés si notan en la pieza anterior nomás le cosí arriba aquí lo estoy doblando y si uno de esta fuerza y eso era un chat no voy a un fuerte nadie por el mestiz aunque hay que despise hay ni disip y andertá material una ciudad black zipper quiero esconder este material no quiero que se vea y no más en eso doble yo ahí le pongo el zipper y el zipper no se va a ver esto es como las bolsones de los estudiantes la mochila laica el backpack for the student sea es hartos y das y prueba dos pack para java zipper dirizó y si tú tuve disfue y sin el cartas cip el de esta cip de esta piscina y votos y no se puede ver porque la forma como se cocina así es como lo pidió el cliente esto no es invento mío la costa me hace me fue discaína tímico y en buena ciudad si per no lo que voy a hacer es acusar la banda no es going to soldad van hola round of this piece se son windis y si esa yo esto a la calido ver es que onda soy soy machín si me suelto tuta está de forma de amarla y da huella y figurada a tu estado de en algo in to give it to en a finches hay caretú en la fincha eso voy funda mar lo corte dos pulgadas y media de esa marca le de aumento por la forma como yo voy a esconder lo que es el cip y ahora lo que voy a hacer es acusar esta pieza acá es heavy right here the material heavy duty is kinda heavy and I have to hide in the zipper when this fabric this is easy to do it now I have to hide in this sewing and this way the way the zipper is hiding and the material lo que hacer es con celo así de esa forma el cipro se esconde no se ve y le voy a poner una costura una sobre costura ya de último y con tu pura tap stitch y lo mismo voy a hacer to inch and half away from the mark the notch dos pulgadas y media de la marca se me acabó el hilo a hermana va a ventre so it is going to replace was morto hay cheque before estar soy una vida revisado en empezar a coser se me acabó lo que él y la bobina mi culpa la había revisado antes de empezar a coser pero lo bueno es que no había empezado a coser la sobre costura pero este ahí quedó ya y aquí ya estoy poniendo la otra pieza ya en su venda o de piz y aquí ya está ya ha conocido le puse una sobre costura a esto pero antes de eso el cliente quiere que se sienta suave lo que como esto no le puede poner este pegarle el material lo que hice es como una banda cocida what I did is this kind of material can I use the regular glue that I had because he eat this kind of a material it is so easy the perla insulation so I made this are one a headliner material like a band that way the cover can sleeper easily and I can all around y lo a esta parte que estoy haciendo que bien importante disparar en tu en vaina soy por casa de jaztú cat a jaztú me da jorda material en allá a jaztú puta cover the right position house puesto vi tengo en la cobre is all close al cana me da mar ricos hay ni tocaré estoy poniendo los tornillos para marcarle porque tengo que sacarle un bocado al material y el cobertor tiene que estar puesto exactamente como va en el carro todo está esta parte es redonda toda no se puede común confundir fácil lo único que marca lo que es el tap es la posición de los tornillos eso es lo único que la marca que haga tu puedes cabra en saída pues la tienes a ir a cover tengo que poner esto dentro del cover y tengo que como el cover tengo que asegurarme que el cobre este bien acomodado en las posiciones que tiene que ir a esta maria da cover y sold hawaite in before I mark ok deco racing estoy acomodando lo que es la funda bien aquí ya tengo la funda ahora yo tengo que marcar la cabeza de los tornillos ajá tuta estajero 2 es cruz en pura mar con el del juan que te estaba dejé raider porje de nájez rodan line después y si y si tú tú la cover más bien dar right place y jato vi y corticas a when you put a moneda en otra sí pero guanza ya tú lo das la señal hay donde bikini no da sí pero dado de sale cuando está el cover pero cuando se da cover cook y no quieren ver lo que es la funda torcida es por eso de que en donde cierra el cíper y en donde comienza el cíper tiene que estar bien a nivelado en la adianta es por eso es que yo le puse esta marca está nivelado ahorita y ahora le voy a marcar allí porque no quería ponerlo que me quedara un poco más de un lado lo que era el cíper y le hubiera hecho la marca y cuando se hubiera nivelado el cíper la marca no hubiera dado en el hoyo estoy sacando los tornillos porque no voy a cortar ese es ese bocado hasta que el cliente esté aquí y él vea de que es ahí hay una cana cartes material antes de costumbre gip y que se igualan a mí sure before i care hay no daré sendar by posición en the right place este cuesta funda el cliente la va a quitar y la va a poner distraer cover de costa me ganaste que más y gana por el monso y taseas tú vito total me cogí vuelve a bajar tan por el min y ahí está y lo pueden ver ustedes todo quedó muy bien el cíper no se ve está escondido esto es fácil de hacer lo dice y si tú duele disinar a big victim ahí está el cíper no se ve así como bien en la data esto pretende ser una llanta dice pretende subir la casa ya basta costumbre giron guana pura time on the entire wonder vayas que van a cobertar space das war and made distinct so a 10 y esto es todo el cliente lo que quería era no tiene no le quiere poner llanta y más que todo pero quiere tapar el espacio de la llanta espacio que se miraba feo con esto lo tapa y la llanta que tiene este bronco son así de grandes como esto es la misma medida esta tarde la tarde de bronco hot y está seis años 10 look similar so this is look so big para data y arsobe so thank you very much guy for this video this is just an idea how you can make a tire cover this is like a little bit hard because the customer ask for something like this es un poco difícil por el cliente pidió así lo pidió pero esto se puede hacer algo más fácil sin espuma yo que en tu disco irá back in font mira font en will look nice to so thank you very much for gratis video y hope you enjoy don't forget to subscribe to my channel el tío fit to come no se lo olvide suscribirse al canal y siéntase libre de comentar muchas gracias y los veo en el próximo vídeo tengo en marcha si en el next vídeo y y y y y y